En este vídeo vamos a resolver el primer problema de la serie de problemas propuestos sobre suma y resta con números negativos que se encuentran en tareasplus.com A continuación vamos entonces a mostrar cómo operamos números negativos y números positivos vamos a verlos, entonces para hacer este tipo de operaciones vamos a pensar en dinero entonces vamos a pensar que los números negativos es el dinero que nos gastamos y los números positivos representa el dinero que tenemos entonces primero vamos a juntar los números negativos para saber cuánto dinero hemos gastado entonces tendremos como números negativos menos 53 y menos 41 entonces vamos a juntarlo, tenemos menos 53 menos 41 y si efectuamos entonces esta operación tendríamos menos 53 menos 41 es igual a menos 94 y ahora vamos a pensar en el dinero que tenemos entonces si queremos saber qué dinero tenemos vamos a sumar esta parte positiva el 4, el 20 y el 7 entonces vamos a hacerlo, tenemos 4 más 20 más 7 y si efectuamos esta operación daría 4 más 20 igual a 24 y 24 más 7 es igual a 31 entonces tendríamos que nos hemos gastado 94 y teníamos 31 entonces si gastamos más de lo que tenemos vamos a quedar debiendo entonces si hacemos menos 94 más 31 es igual a menos 63 o sea que quedamos debiendo 63 y este sería entonces finalmente el resultado de esta operación los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre suma y resta con números negativos 2 Soon 5 7 2 7 9 9 10 19 13 16 Gracias.